Con mucho cariño para todos los que disfrutan, que bonita vecindad, el público me acompaña con las palmas, ya tú sabes, oye, uh! Que bonita vecindad, que bonita vecindad, que es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad, mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo y hago maldad, pero sin querer queriendo, que bonita vecindad. Que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón, es chico, que cachetón y feo es el pobre chico, pero la más latina, sin duda alguna es la tremenda chingrina. Que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor, visita, la vecindad, como buscando que haya boda, y don Ramón, no evita, los golpes de doña fluida, le acomoda. Que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. La Pompis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba, y del pilón, es yoño, aquel que del señor Patríguez en el toño. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Con la mano pa' arriba. Pero es linda de verdad. 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 Pero es linda de verdad.